Allá atrás. Se le venían, eh. Hay una maniobra defensiva. A ver, rotondo ese que... Sí, claro. Hay un toque lateral, no, primero. A rotondo lo tocan, un toque lateral. Y después pone esquivar a derecha e izquierda. Me parece que le dan a bustos. Sí. La piña es a bustos. Rotondo. Bucci.